Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En esta ocasión les traemos un video sobre los mitos más comunes sobre la paleontología. Algunos pueden ser simples confusiones, pero otros… Bueno, si quieren saber cuáles son, quédense con nosotros. 1. Paleontología o arqueología Empecemos con un clásico de clásicos. Esto es algo que pasa tanto que más que un mito es ya un cliché. Cada que hay alguna noticia de una nueva especie fósil o algún estudio con fósiles, nunca falta que alguien comente que esto es obra de los arqueólogos. Y es que la mayoría piensa que arqueología y paleontología son lo mismo, pero eso no es verdad. Verán, las ciencias fácticas que lidian con hechos se dividen en dos grandes grupos. Las ciencias sociales, que tratan con el mundo humano, y las ciencias naturales, que tratan con el mundo natural. Y acá está la primer gran diferencia, pues la arqueología es una ciencia social, y la paleontología una ciencia natural. Esta diferenciación hace que sus objetivos y alcances, así como todo su marco metodológico y epistemológico, sean completamente diferentes. Aunque es cierto que hay algunos puntos en los que se parecen, después de todo son ciencias. La paleontología lidia con fósiles, mientras que la arqueología lidia con vestigios de culturas humanas. Pero, ¿qué pasa con los fósiles humanos? Bueno, pues esta área gris es tratada por la ciencia que no es arqueología ni paleontología, sino un poco de ambas. La paleoantropología. Así pues, si estamos hablando de puntas de flecha, esculturas precolombinas o carruajes antiguos, es arqueología. Pero si estamos hablando de dinosaurios, mamuts o microfósiles en yacimientos petrolíferos, es paleontología. Así que, dejemos de decir que los arqueólogos estudian dinosaurios. Si te interesa saber más a detalle las diferencias entre estas dos disciplinas científicas, te dejaré un enlace a este episodio de podcast donde lo explico a detalle. Comencemos con las conspiraciones. Existe un creciente número de personas que enuncian este mito como una realidad. Pero no, no solo los paleontólogos descubrimos fósiles. Estos pueden ser descubiertos de dos formas posibles. De forma planificada y por serendipia. Los paleontólogos generalmente trabajamos con la forma planificada. Vamos a un sitio que consideramos apto para contener fósiles y comenzamos con la prospección hasta dar con algunos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no somos nosotros quienes hacemos los descubrimientos fósiles. Una significativa cantidad de estos son descubiertos por campesinos, obreros de la construcción, estudiantes en excursiones o coleccionistas. Porque, contrario a lo que se piensa, muchos, pero muchos estratos rocosos con fósiles están aflorando como si nada en varias partes del mundo. Y otros son descubiertos con alguna sequía, como este. Por lo que, solo basta con estar en el lugar correcto y tener un buen y curioso ojo para reconocer y descubrir fósiles. Y eso sin contar que muchas de las excavaciones planificadas por paleontólogos tampoco son hechas solo porque sí, sino porque muchas veces se da seguimiento al hallazgo fortuito que hizo alguien y se desarrolla todo un proceso de investigación. Rancho Labrea es un claro ejemplo de esto, pues los primeros fósiles fueron reportados desde inicios de los 1800 por habitantes de esta área que los descubrieron. Pero no fueron excavados e investigados sino hasta 1901. Y desde entonces se han recuperado miles de fósiles de los fosos de asfalto de esta zona. Si esto no fuera una realidad cotidiana, aparte de no contar con la mayoría del acervo paleontológico mundial, no existiría el mercado fósil global, ni el hobby de coleccionismo de fósiles, de los cuales hablaré más adelante. Número 3. Fósiles completos. Otro mito muy común es uno que los paleontólogos de vertebrados sí quisiéramos que fuera realidad, pues mucha gente cree que los fósiles se encuentran siempre completos y encima articulados. Pero la triste realidad es que no. Los fósiles de vertebrados no son tan raros de encontrar, pero más del 99% de las ocasiones lo que encontramos son fragmentos aislados y muchas veces afectados ya por la erosión, rupturas mecánicas y otros fenómenos que los dejan en estados nada atractivos. Sin embargo, eso no significa que estos fósiles no tengan ningún valor científico, por el contrario, es gracias a estos que hemos aprendido la mayor parte de lo que sabemos de la vida pretérita, pues los fósiles excepcionales, aunque muy vistosos e informativos, son los que menos hay en el campo. Así que, si vas empezando con esto de forma activa, quizá como estudiante te tengo malas noticias. Pero recuerda el punto anterior y mantén el ojo abierto a estos fragmentos, que ya preparados y estudiados pueden ser de lo más impresionantes. Volvamos con las conspiraciones. En redes sociales es muy común que existan negacionistas de todo, es normal, pero con los fósiles es particularmente común encontrarnos gente diciendo un mantra que revela su adoctrinamiento, y es Los fósiles son falsos, los hacen de yeso y otros materiales en China. Con algunas variaciones sutiles, este mito es uno de los más propagados, pero es falso. Como vimos antes, los fósiles son encontrados por todo tipo de personas, no por una élite reptiliana oculta. Además, como mencioné antes, no solo son estudiados, sino también comercializados. Muchos sitios del mundo tienen como actividad comercial más importante la extracción y venta de fósiles. Poblaciones enteras en Birmania, Chiapas y Lituania, por citar solo algunas, dependen de la comercialización del ámbar fósil. En Marruecos hay poblaciones enteras dedicadas a extraer fósiles de minas fosfáticas, donde encontramos al polémico espinosaurus o los nuevos mosasaurios. En Estados Unidos tenemos las canteras de la formación Green River. En China, a la gente de Liaoning extrayendo fósiles de insectos y otras criaturas. Si los fósiles fueran falsos, simplemente todo esto no existiría. Pero, ¿de dónde viene este mito? Pues de un malentendido. Resulta que montar un esqueleto real de dinosaurio es muy difícil y costoso. Los fósiles son muy pesados y frágiles, por lo que muchas veces no se pueden ni se deben montar. Para solucionar esto, muchos museos ya no montan esqueletos reales, sino que elaboran réplicas para exhibir. Las primeras fueron hechas de yeso y las más modernas están hechas de polímeros sintéticos, incluso impresos en 3D. Pero algún loquito escuchó esto y en su cabecita pensó ¡Ajá! ¡Los tengo! ¡Mentirosos! ¡Todos los fósiles son falsos! Y esta narrativa, generalmente acompañada de un fanatismo de temer, es la que se replica en todas las secciones de comentarios de redes sociales por estas personas. Para comprobar que los fósiles son reales, pueden buscarlos ustedes mismos. La prospección de fósiles por hobby es una realidad en la mayor parte de los países del mundo. Solo revisen Instagram. Número 5. Solo se estudian dinosaurios. Es muy común que cuando pensamos en paleontología, la mente nos lleve directamente a los dinosaurios, si nos va bien. Pero, aunque te resulte increíble, la mayoría de los paleontólogos no estudiamos dinosaurios. Es más, los dinosaurólogos son solo una pequeña porción del amplísimo espectro de la paleontología global. Si de vertebrados hablamos, habemos más paleontólogos de mamíferos. Pero la paleontología no solo se circunscribe a vertebrados o siquiera a animales. Hay paleontólogos especializados para todos y cada uno de los grupos biológicos que están representados por fósiles. Especialistas de estromatolitos, corales, bivalvos, foraminíferos, coníferas, polen, e incluso, para evidencias fósiles indirectas, como lo son los signofósiles. Especialistas en huellas, rastros, madrigueras, y hasta marcas de mordidas. Que todos tengan trabajo, es el verdadero mito. Número 6. Siempre están excavando. La paleopandilla está a punto de llevarme por revelar secretos. Pero esta es una de las realidades más duras para cualquiera que empiece en esto. La paleontología tiene un fuerte componente de ir al campo y excavar. Sí, pero esto es más bien raro. Lo que más hacemos es preparar fósiles, revisarlos, y por encima de todo esto, leer. Nuestra labor de investigación recae en leer, leer, y seguir leyendo. Y luego de creer haber terminado esto y comenzar a analizar y escribir, resulta que tenemos más que leer. Para no hacer la historia larga, pasamos más tiempo frente a una pantalla de computadora que bronceándonos en un desierto con sombrerito de Alan Grant. Y finalmente, Número 7. Los fósiles valen millones. Este es uno de los mitos más perjudiciales en la paleontología, pues muchas veces los hallazgos fortuitos que hace alguien no son revelados por miedo a que se roben el tesoro de millones de dólares. O como una vez me sucedió, no te quieren decir de dónde sacaron los fósiles hasta que no les pagues una fortuna. Mucha gente cree que todo fósil es único y por lo tanto vale millones de dólares. Y creo que no nos estamos entendiendo. Sí, son únicos, pero su valor es científico e intangible, no monetario. Es como cuando te dicen vales mil. O sea, sí, pero no. Sin embargo, hay razones de peso para que la gente crea esto y son las subastas de fósiles que se llevan a cabo en algunos de los países más raros del mundo. Así, por ejemplo, hay casos de esqueletos completos de dinosaurios vendidos en millones de dólares. El famoso esqueleto de T-Rex, apodado Sue, fue vendido en 1997 por 7.6 millones de dólares, aunque se acabó pagando al final más de 8.3 millones. Y ajustando a la inflación actual, su costo fue de poco más de 14.1 millones de dólares. Sin embargo, el fósil más caro vendido no es este, sino el ejemplar de T-Rex conocido como Stan, que se vendió en 2020 por 31.8 millones de dólares, más de 33.2 millones ajustando a la inflación actual. Pero el detalle es que Sue estaba completa en un 73% y Stan en un 63%, además de ser esqueletos originales de la especie fósil más icónica y apreciada del mundo. Sin contar los problemas éticos y legales que vinieron antes y después de todo este embrollo, estas son excepciones muy pero muy raras, pues aquellos fósiles que son legales y comercializados no se aproximan ni de cerca a estas cifras. Y pues los fósiles de países donde la ley prohíbe su extracción y venta, toda Latinoamérica, no valen un centavo, pues forman parte del patrimonio científico y cultural de aquellos países. Así que no amigo que vende esta muela ilegal de mamut, tu pieza no vale nada en términos económicos. Pero este tema lo iremos ampliando con futuros videos. Antes de irnos, visitemos la sección Pregúntale al Tío Paleos de Patreon, en la que respondo a preguntas de los mecenas de nivel titanosaurio. Y en esta ocasión, José Martín Pimentel Velázquez nos dice ¿Cómo puedo hacer para que la idea quede clara sin generar confusión? Y dos, el hecho de que la clasificación clásica de los animales aún siga en el colectivo popular, la que no toma en cuenta las relaciones de parentesco, ¿significa que falta enseñar esas ideas en los niveles más básicos de las escuelas o aún no se enseñan? Excelente pregunta Martín. Veamos, la respuesta a esta pregunta está en tu corazón. Gracias por escucharnos, nos vemos la... No, que sí tengo que responder. Ok, ok no. Pero esta respuesta estará centrada en México, pues es el estudio de caso que conozco. Pero seguramente el resto de hispanohablantes encontrarán más de una similitud en lo que les voy a contar. Resulta que, en el sistema educativo público, la evolución no se enseña sino hasta la preparatoria. Sin embargo, en los aprendizajes esperados del plan y programa de estudio para la educación básica, se contempla que para primero de secundaria, el estudiante entienda que las formas de nutrición, relación con el medio y reproducción de los organismos vivos son producto de la evolución. Lo que es desde luego contradictorio, porque aún no se enseña evolución. Entonces, ¿qué nos enseñan? Pues en los niveles básicos, un sistema de clasificación 100% utilitario y visual, muy similar al sistema lineano clásico. Es decir, estamos aprendiendo biología del siglo XVIII. Y al enseñarse tan temprano en el nivel básico, esto queda grabado en nuestros cerebros y se convierte en una suerte de dogma intocable. De tal forma que, cuando adultos, es perfectamente normal que se rechacen nociones como que los peces no existen, los anfibios no dieron origen a los reptiles o que las aves son reptiles. Entonces, lo ideal sería reformar el sistema educativo para que desde la base se cambie ese sistema utilitario por uno basado en parentesco. Es decir, una actualización científica. Pero suena algo prácticamente imposible, lo sé. Los educadores tenemos, sin embargo, una salida. Tu trabajo, la educación ambiental. Ahí es donde podemos emplear analogías para explicar esto. Y la que mejor me ha funcionado hasta ahora es la que reemplaza el sistema lineano con cajas separadas e inconexas, y el sistema filogenético con un árbol genealógico gigante y continuo. Si la idea del árbol genealógico puede resultar difícil, siempre se puede recurrir a la analogía de las matrioshkas, donde las formas de vida están insertas en cajas que dentro contienen otra, y otra, y otra, y otra caja. Lo que nos hace retroceder hasta el nivel de clasificación biológica más amplio posible, el dominio. Sin embargo, recomiendo el uso del ejemplo de las matrioshkas únicamente con personas adultas. Para los niños, funciona mejor el árbol genealógico y las cajas separadas. Pero mejor te dejo un ejemplo que me ha funcionado muy bien en cursos y talleres. Los biólogos modernos, y sobre todo, los paleontólogos, ya no clasificamos a los organismos como antes. En un inicio, solíamos crear cajas en las que colocábamos a los organismos que pensábamos eran parecidos. Si tenían pieles duras, los poníamos en una caja que decía paquidermos. Pero desde hace ya más de 150 años, sabemos que esta no es la mejor forma de clasificar, ya que, aunque podemos meter a la caja elementos que nos parecen similares, tal vez no tengan nada que ver. Hoy, y desde más o menos 1950, los biólogos clasificamos usando como criterio principal el parentesco. Así, cambiamos las cajas de, me parece similar, a un colosal arbusto ramificado, donde vamos colgando a las especies según su linaje. Imagina pues, que en vez de tener un organizador, tenemos un gran árbol genealógico. Y a veces, nuestra familia puede ser un poco rara. Si no, pregúntenle a las aves, que, si rastreamos sus orígenes, nos daremos cuenta que no solo surgieron directamente de la rama de los dinosaurios, sino que están posadas en ella de lleno, por lo que técnicamente son dinosaurios. Y es que, en este nuevo esquema, las relaciones de parentesco ni se ocultan ni se borran, todo lo contrario. Pero, si no desechamos la idea de clasificar con cajitas que dividen, nos será muy difícil poder contemplar el gran arbusto evolutivo y ver como unas ramas que creíamos marchitas y extintas, en realidad están vivas y radiantes, como con las aves, los últimos dinosaurios. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en redes sociales. Y no olvides regalarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar las notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los mitos paleontológicos en la Tierra.